¡Hola! ¿Qué tal amigos de Memorabilia Urbana? Yo soy Ana Osorno y estoy muy contenta porque estoy en The Storm Wars con Jesús que nos va a enseñar su colección de juguetes de los años de la casa. ¡Acompáñenme a ver! Oye Jesús, pues muchas gracias por habernos invitado, por habernos recibido y pues cuéntanos, ¿qué nos trajiste hoy? ¿Qué nos vas a enseñar? Bueno mira, ahorita tenemos una selección de juguetes de los 70's no es lo más común que son aventureros de acción, Star Wars, Madden, Manquilla Cero de esto ya se ha hablado mucho, así que ahorita mejor tenemos unas cosas muy padres y no muy clásicas pero de las cuales se ha hablado menos regularmente. Muy bien, muy bien. Esta es una... Este es un carrusel de Fisher-Price Me encanta este Este es el 71 La idea es para niños más pequeños Dejamos esta cajita por acá Si te fijas los colores Me encanta este Si te fijas los colores, el diseño está hecho para niños más pequeños para llamar la atención, para estimular la imaginación cosas muy grandes para que sean más manipulables por ellos y con cosas que no se pueden sacar para que no se las vayan a tragar los niños Las piezas son muy grandes y muy bien hundidas Por seguridad, aunque en estos años todavía no estaba tan reglamentado eso de las piezas pequeñas Eso empieza hasta los ochentas Oye, ¿y estos de qué son? Mira, estos son... Seguramente aquí les decimos de ule, pero en realidad el ule es de una planta Estos son de petróleo Son de baja calidad Los precios eran muy baratos en aquel entonces, en los sesentas, setentas y ochentas De hecho, son bastante tóxicos Yo me acuerdo que de mí me gustaba cuando jugaba con cosas de ese estilo Es para acceder a toda clase de públicos Esos regularmente los encontrabas en los mercaditos, en los parquecitos Y era como en el juguetito que te compraban para jugar un rato y... Y ya Y hasta después se tiraba, ¿no? Inclusive si los dejas en lugares calorosos se derriten Me tocó con alguno Esto tiene una peculiaridad Este, ¿a quién te recuerda? Como King Kong, ¿no? Es King Kong ¡Oh, es el mismo King Kong! Hubo un boom muy fuerte de King Kong Y fabricaron muchos productos con licencia Y otros tantos como este sin licencia Igual, al salir la película de Tiburón Salieron muchísimos tiburones de plástico rígido De ule de petróleo Que este es el caso Obviamente para aprovechar el boom de estas franquicias ¿Qué son? ¿Se llama Tente? Era una propiedad de Exim, que es española Y fue la respuesta española a los Legos Los Legos dominaban el mercado Los españoles que en la gente entonces también eran buenos productores de juguete Le quisieron entrar y fabricaron estas piezas Que es la misma idea Fabricas en este caso naves espaciales Inclusive cada juguete te da diferentes opciones De cosas que hacer con lo que vienen Ok, con lo mismo La idea es muy parecida a los Legos La escala es diferente Inclusive Lego los llegó a demandar por copiarlos Pero no resalí ¡Suscríbete! 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 De los setentas y hasta los ochentas No recuerdo la marca de este Si fue Lili Lelío o fue Este Diga Pero este juguete es considerado casi una copia Tenía licencia Este superman tenía una licencia De hecho ahorita le falta la carcomanía de la S Y la capa que caracterizó de Superman Pero trae la caja de las pilas Ok Y trae el hoyito para una hélice El chiste es que lo amarrabas Y volabas Pero el completo venía con el motor Venía con la hélice Pero ya después sacaron como una producción sobrante Y ya no le trae la caja todavía Inclusive trae todavía los Contactos pero ya no incluye ni motor Ni cable y obviamente ni la hélice Ni la hélice Eso lo convierte casi en un juguete bootle O sea ¿Qué es eso? Ah se va a caer supermanito Y entonces a ver ahora platícanos del alien que tienes aquí Alien viene desde 1979 En aquel entonces no era tan común que las franquicias Que las películas sacaran coleccionables como ahora Que sacan ropa, tazas, llaveros, todo lo que quieras Y en aquel entonces bajo el éxito de la película Kenneth se apresuró Y sacó este alien Que ya se le cayeron las manitas Pero bueno Algo muy común en aquel entonces Es que traían un resorte o una liga Por dentro Para sostener piezas como los brazos Ok Lo hacía Lo hizo Star Wars Lo hizo el pan de los simios Lo hizo J.I. Joe Pero la liga Se pudre y se rompe Eso es lo que le pasó a este amiguito Este es muy buscado Porque fue el único coleccionable Que salió en los setentas del alien Ya después con la película de James Cameron Y ahí sacaron juguetes Tanto para niños como para coleccionistas Este es que fijas el tamaño y el estilo Está más enfocado A los adultos No es tanto juguete para niños y para jugar Aunque tiene una peculiaridad muy padre Ah, ok Sale Este era más para coleccionistas que para niños Bueno, a ver ¿Qué más hay por aquí? ¿Qué más tienes? Uy, ¿y estos? Anel Cero Es el dominó de Disney Son trenes Este es Lily Levy Que fue una marca muy, muy fuerte en México Estos los empezaron a hacer en los sesentas Su época más fuerte es en los sesentas Es una escala más pequeña que este Que es de una marca mexicana Que se llamó Plásticos León Pero bajo la franquicia americana De Trenes Cusano Lo interesante de estas piezas Siempre el juguete de otros países Se adecua al lugar donde lo están haciendo Tanto al material Tanto a los colores Tanto a los estilos Los diseños Te fijas casi todo esto es nacional Este es americano Este es americano Todas las demás son nacionales Y le ponen calcomanice en español Les ponen detalles que los identifican Al lugar que lo están haciendo Este tren, por ejemplo Si viene en inglés Pero, bueno Con la caja vemos que es edición mexicana E inclusive es una variación Del tren que salió en Estados Unidos Porque este color no salió en Estados Unidos Ah, ok Eso es muy común cuando se compra una franquicia No tiene los datos Simplemente le quieren cambiar algo Y conservaron las líneas carcomedias en inglés Pero los colores, insisto No se editaron en Estados Unidos ¿Dónde te pueden encontrar nuestros amigos? Estamos en Iberpulso 110 Colonia Juárez Entradas sobre insurgentes En donde empieza la zona rosa ¿Tus redes sociales? Eso es Star Wars DF Para Facebook O si le hacen el buscador Tienes Star Wars en México Somos la primera que te va a aparecer Perfecto Pues muchas gracias amigos De Memorabilia Urbana Yo soy Ana Osorno A mí me encuentran en mis redes sociales En Instagram como Ani-HO Y en Facebook como Ani-H Osorno Nos vemos en la siguiente cápsula